La adenosinovitis estenosante es una patología en la cual se refiere al aparato que conforma el tendón, la cubierta del tendón y la polea. La polea viene a ser como un canal, como un túnel por donde pasa el tendón. Entonces cuando hay un conflicto de presión, de roce entre el tendón y esta polea, esto genera inflamación y hace de que esta polea, un plan, disminuye el diámetro por donde debe pasar el tendón y a la vez en la evolución natural este tendón aumenta de grosor solo en esa zona formando un nódulo de tal manera que no permite el paso normal del tendón por esta polea y se estenosa y empieza a dar sintomatología de dolor en la zona donde se encuentra esta polea. Entonces generalmente se presenta el dolor más que todo cuando uno quiere flexionar o movilizar el dedo. Hay muchos pacientes que pueden estar meses, incluso años, sin estirar el dedo. Entonces si no estiran el dedo no les duele, pero no es lo común. Realmente el paciente viene porque necesita utilizar los dedos y en este caso no puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!